No, 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 que me cuelo, que me cuelo Muy buenas gente, bienvenidos un día más a otro capítulo de Astroneer Que es como ingeniero en inglés, ¿no? Pero es astronautas Vale, ¿qué vamos a hacer hoy? Hoy vamos a hacer un maldito camión Que fijaos todo lo que tengo aquí, tengo todo de compuesto, resina, tal Y vamos a intentar dar una vuelta al planeta buscando investigaciones Y cosas así, porque ya me he ido dando una vuelta al planeta Me he puesto algunas balizas por ahí, pero más o menos Vamos a ver, camión que me pide aluminio Ya lo tengo todo, fijaos que he puesto cacharros grandes al lado de todas las cosas Y he farmeado a muerte, por ahí también hay, por ahí enfrente Para... para no tener que estar farmeando durante el vídeo Y aquí ya vamos a coger el camión del farmeo Que por así llamarlo, por así decirlo, camión del farmeo ¡Madre mía que bote ha pegado el camión! ¡Loco! Vale ¿Ha pasado? Se le ha ido la pinza Vale, vamos a esperar que cargue, porque ahora mismo lo que está haciendo es cargarse Por... por donde no se tiene que cargar Vale, ¿qué le vamos a poner al... al camión? Bueno, le vamos a poner una silla y le vamos a poner un soporte detrás Sí, vamos a ponerle... el soporte creo que se hacía con... Un soporte La plaza, el solar, un soporte Créalo Y allí le vamos a poner también allí un soportaco, grande, gordo Cuando se ponga a marcha, no, una plaza no Reemplazan... ¡Uh! ¿Qué ha pasado? Pensaba que lo había aceptado Un soportaco, que va a ser la parte de atrás Créalo Que me falta compuesto Pues... tengo compuestos aquí Pongo... ¡Uh! ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado, loco? Compuesto, compuesto Compuesto, cojo este y lo pongo aquí Muy importante usar el... Pero ponlo ahí, hijo mío de mi vida Usar el shift, el shift Salva vidas a la gente Por lo menos salva de que no pierda mucho el tiempo Ahí tenemos el soporte Y vosotros le diréis... Carascona, venga, haz la plaza Haz la plaza, hombre Espera tu momento A ver, a ver Vale Vamos a dejar de momento el soporte aquí Y... Está guardado el secreto Vosotros le diréis... ¿Por qué carascosa no ha girado la cámara en todo momento? Porque... Aquí tengo uno ya hecho Con todo lleno de soportes Con una batería Un panel solar Y la plaza está aquí La plaza se la vamos a poner De este coche A este coche A ver, a ver Ahí, perfecto Cogemos el coche A ver No funciona muy bien No funciona muy bien El tema de estar enganchándolo Ya lo he probado Y no funciona bien Vamos a enganchar Este pequeño... Espérate Vale, espera Esto va así Primero, enganchamos este Enganchamos este Vale, para Engáchate 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 Compañero Engáchate Vale, vale Para, para Vale ¿Qué es eso de engancharlo? Pues es unirlo con el tubito este Pique, pique Enganchado Vale Vale, espérate Que tengo que coger el generador Que lo he dejado aquí Digo, me falta algo Que es el generador Resina Esto como... Molaría lanzarlo Pero no, no se enlaza Justo donde Haces clic Se para Vale Ya fijaos ahora mismo Esto Ya está empezando a funcionar Un poco Churungo Chungo Ahora fijaos ahora Cuando yo intente Enlazarlos ahora Que se habrán puesto A enlazar Fijaos, ya se han enlazado Ahora ya es cuando Esto ya funciona Horriblemente Vamos a poner el panel aquí Para que Nos vaya dando sol Al delante Y de momento La batería se ha descargado Un poquito Porque a este camión Le faltaba un poco de energía Pero fijaos ahora Aquí ya Esto es horrible Esto Esas son las balizas Que yo os estaba comentando Que había balizas Por ahí Para ir a por el loot Camión del loot Vamos a ir a Vamos Voy a llenar el camionago este Dando la vuelta al planeta Eso sí Compuesto En cuanto cuente compuesto Tengo que coger Para empezar a hacer balizas Y no perderme Porque yo intentaré seguir Un momento Intentaré seguir La línea de estrellitas Pero llega el momento Que nos perderemos Así que Como los planetas son redondos Como ya dije en el otro capítulo Fijaos esto Que es horrible O sea Se conduce mal 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 Pero bueno Vamos a intentar Ir así Fijaos mi trenecito Del loot Intentamos no Atropellar las piedras Estaría bien Esto es una cueva Que Que hice yo O sea No es que me la haya encontrado Es una cueva que hice yo Porque me metí y lo dije Voy a salir por aquí arriba Y empecé a excavar Arriba con la herramienta Y así se quedó Así que bueno Pensaba que iba a salir cerca de base Ahora os enseñaré Mi cueva maestra Por la que yo he conseguido Hacer tanto Aquí está compuesto Vale Vamos a hacer una parada técnica Madre mía que va delante A mi propio tren Y vamos a coger Todo este compuesto Porque nos va a hacer falta Para hacer balizas Y uno más Un poquito más Ah No hay más compuesto Vale Pues nada Lo vamos a dejar aquí Detrás El camión del compuesto Se va a llamar El camión del compuesto Gente Madre mía Todo lleno de compuesto 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 Esto sí que no hay Tecla de acceso rápido Ya te lo digo yo Compuesto Y compuesto Estoy sin novio Ahí estamos Compuesto Vale Ya está saliendo el sol Nuestro panel solar Ha debido de abrirse No se abre todavía Ahora se abrirá Estará a punto de abrirse A ver Panel Open Ahí está Madre mía Es automático ¿Veis? Y se está cargando la batería De momento hemos estado usando esa batería Como hemos salido a medianoche No hay problema No hemos gastado toda la batería Pero ahora digo que puede ser Que perdí con el chao Que se descargue la batería entera Pero bueno Vamos a ver Porque aquí Veis la primera baliza Yo me he dado una vuelta Yo me di una vuelta al principio con el rover pequeño Con el astromóvil Me he quedado atascado Con el astromóvil Marcando las zonas donde podía haber Maldita seas Atascado Así todo el día Vale Yo ya os he Os he probado En otro safe Como funciona el tema de De los Automóviles estos Adiós mi madre Que me he colado Espérate Hazme hueco Ahí está Ahí está No quiero ver el evento A ver Aquí en medio Bien Como funciona Y la verdad es que Controlarlo es muy jodido Yo supongo Que luego pondrán un Eh no puedo Luego pondrán una limitación De De cosas Esto lo puedo usar Me deja seleccionarlo Pero no me deja marcarlo Así que supongo que luego En parches posteriores Pues lo pondrán Así que dejo la baliza Dejo ahí la baliza Májena Para no perderme Porque mi casa Está en dirección Allí Para allá Ahí Tonto eso Vale Ya llevamos dos Investigaciones Seguimos Vamos avanzando Con nuestro Super camión Molón Que madre mía A ver Hay más balizas Yo puse más balizas Ahí hay una Vale Vamos para allá Vamos Camión Madre mía Que amor hermoso Madre mía Ahí está Vamos camión Vamos camión Vamos camión Vamos camión Madre mía Como mola mi camión Chaval Y detenemos aquí Nuestro vehículo Aquí Para Que hay uno arriba Aquí en la montaña Vale Como mola mi vehículo Chaval Como mola mi vehículo Fotaka Fotaka el camión del LUT Como dice Vicio Vale Vamos a ver Porque ¿Puedo subir? ¿Puedo subir? ¿Puedo subir? ¿Puedo subir? No puedo subir Vale Necesitamos hacernos Un ascensor 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 Vale Ascensor por aquí Ascensor por aquí Por aquí Unimos Vale Vamos a hacer Ah mira Ahí tiene litio Y esas cosas Baja Baja Tenemos que subir un poco Ascensor Sube Genial Vale Tiramos el satélite abajo Satélite abajo Lo tiramos A ver Algo más Tenemos que subir un poco más Ahí está Que ha caído Que ha caído Madre mía Se le va la pisa A ver Satélite baja Estás incrustado en la tierra Subo un poco más Subo un poco más Astronir Ahí estamos A ver Puedo coger el litio Sí Ya verás tú Sale ahí Adiós Adiós Recuperalo todo Antes de que te caiga en la cabeza Ahí va Hasta luego Vale Hay algo más Eso que es No hay nada más interesante Así que nada Vámonos para abajo Que ha caído el Adiós que me caigo Adiós que me caigo Adiós que me caigo Vale Vale Vamos a ir bajando Por aquí Por la cornicilla A que me gato Uff Uff Que se ha puesto rojo Vamos a ver Que tiene por aquí Teníamos Compuesto Que de momento Creo que no me interesa Porque tengo mucho Y ya está Bueno pues nada Litio un poquito Un poquito de litio y cobre Que no está mal Vamos a ponerlo aquí El oxígeno No me estaba fijando en el oxígeno Pero bueno Como llevo el tanque de oxígeno Litio lo ponemos aquí Y cobre Lo ponemos aquí Vamos a ver Que ahí había otro Que se nos recargue todo Genial Vamos Corre 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 Esta baliza Yo la puse aquí Digo no lo voy a ver Pero si Si se ha visto perfectamente Desde lejos Vamos a ver Que no haya plantas Malditas Energía Si voy a coger una poca energía Madre mía muchacho Que estacazo se pega Cojo una poca energía Para que no me falte Ahora A la hora de Extraer esa nave Y ya no me va a dar más Si una más Ah Ha faltado Maldito punto Tío Vale Que es eso Resina parece No Si parece resina Vamos a ver Tenemos que intentar subir a esa nave Va a estar chungo la cosa Aparte De que Baja un poquito Baja un poquito Sigue uniendo Sigue uniendo ¿Hacemos un túnel? ¿Hacemos un túnel hacia la nave o no? Sí Vamos a hacer un túnel Hagamos un túnel Compañero Túnel hacia la nave Ahí Ahora hacia arriba Ahora hacia arriba Ahora hacia arriba un poquito Arriba Hacia arriba Hacia arriba Hacia arriba Vale, vale Pero si se le va la cámara Vale Hemos salido por el otro lado Vamos a ver la nave Aquí está No tenemos luz No pasa nada A ver Bajamos esto Bajamos esto Bajamos esto Que para entrar Y la nave Debería empezar a darme sus cositas Desde aquí Cuando ponga oxígeno 50% Hay que empezar a salir por patas Ya os lo digo yo Energía De momento tenemos Vale Tenemos hidracina Uh, 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 uh Hidracina, cobre Y una plaza Aluminio Cobre Litio E hidracina Vale La plaza no me la llevo Genial Lo que pasa es que debería de haber alguna cosa de investigación Pero no estar aquí El oxígeno está bajando Así que Vámonos Vámonos Por nuestra cueva Maestra Nos vamos Nos vamos Nos vamos Con cuidado 50% Punto de no retorno Vámonos Vámonos A ver cuidado aquí Que no saltemos demasiado Y ya está Vamos Hidracina A tope Vamos Hidracina Aquí Genial Vale Vamos a seguir buscando investigaciones Investigaciones Porque todavía nos queda hueco Para tres investigaciones más Tres investigaciones más Vale Nos metemos adentro así por la montaña Tiramos la vuelta A planeta Y ya al salir Ponemos una baliza Creo que fui un poquito más lejos Incluso Ahí voy voy Este compuesto está un poco esquilmado Vamos Vamos coche Vamos coche Porque lo utilicé para ponerse a baliza Vamos 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 Ahí está Otra baliza Genial Maravilloso Yo sabía que ya había hecho una previsión De poner balizas allá Y otra Bien De baliza en baliza Esto como me gusta Que los planes salgan bien Vamos a ver Bien Mi tren me sigue Vamos Y aquí hay unas Un par de cosillas Para investigar Vale Paramos Y nos llevamos La Este horno Que parece un hornillo Esto Lo ponemos por aquí Ah Si también se puede poner delante y detrás Así que aún tendríamos más hueco Este horno por aquí Y ya A ver Porque si intentamos Abrir esto No nos va a dar nada más No No es como las grandes Vale Esta No Esa Menos 13 se lo puso a su coche Y su coche voló O sea que Flipad Vale Vamos a aquella Y luego intentaremos seguir las estrellas Como estábamos haciendo en un principio Seguir las estrellas Que están por aquí Vale Tenemos aquí el convoy Cogemos esto Lo ponemos aquí Y no hay más No hay más No hay más grandes No hay más grandes A ver por allí No hay Nada Pues nos vamos a llevar El bioelevento Pues si Aluminio Aluminio Y titanio Genial La plaza no nos la llevamos Porque la plaza es relativamente sencillo Hacerla Que solo pide un par de compuestos Creo Y al otro lado Del camión Al otro lado Al otro lado Al otro lado Al otro lado Ponemos el aluminio El aluminio Y ahí al otro lado El titanio Vale Lo ponemos ahí Y el bioelevento lo vamos a dejar Por si necesitamos energía extra Lo quemamos con el generador Vale Ahora sí Creo que ya no tengo más balizas Así que vamos a seguir por las Las estrellas Le intentaremos dar la vuelta al planeta Eso no es nada Y nos quedaría un hueco delante Y un hueco detrás Para poner cosas de investigaciones Así que Vamos a ver si encontramos Un par de cosillas más Y ya continuamos Con la vuelta al planeta Buscando más cosas Más satélites caídos De momento No nos quejamos Seguimos la línea de estrellas Bien El compuesto Un agujero Madre mía Que me quedo sin convoy Que bicuelo Menos mal que esto maniobra bien Menos mal Seguimos Seguimos Vamos No sé yo si volver Porque Madre mía Que casi me cuelo en el agujero He visto He visto ahí que hay Malaquita Me parece Así que Vamos a bajar A por la malaquita Uy madre mía Pero como mola esto Gente Malaquita Y laterita Aquí de buenas De buen rollo Malaquita Laterita Y resina Maravilloso A ver Antes de que vengan las rocas Hay que guardar Toda la laterita Ah vale No he gastado energía Porque al parecer Había energía por ahí Corre Corre a tu vehículo Los refugiados Es de la tormenta Allá No hay más Vale Pues nada Vamos a hacer el puente Del coche Y vamos a intentar Rodear la La montaña Hacemos un puente Hacemos un puente Hacemos un puente Maravilloso Puente 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 Maravilloso Demasiado El macho en este No le va a gustar al coche Ahí estamos A ver Hacemos un poquito Más plano Por aquí Vale Genial Nos subimos al coche Y rezamos Para que el coche Pase por el puente Vamos Bien 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 Estamos pasando Bien Genial Un poco Un poco Un poco Ortodoxo Pero bien Vale Esto mola O sea Das la vuelta al planeta Y es que No te Prácticamente No te falla la batería A ver Esos pinchillos A ver A ver Esa planta No la he visto yo nunca Vamos a A investigar Esa planta La planta Espinete Vamos a ver Hola planta Espinete ¿Cómo estás? ¿Eres amiga O enemiga? Tienes un proyecto De investigación Aquí debajo Que Me lo voy a llevar Me llevo tu proyecto De investigación Lo llevo delante Uy Me lo dejo Me lo dejo delante Para verlo bien Vale Y he visto Que tenía resina Por algún lado Creo ¿Dónde está la resina? No Era compuesto El caso es que Creo que yo he visto resina Bueno Vamos a seguir Dando la vuelta Al planeta Tranquilamente Ostras Creo que Le cuesta ¿Cuánto pesa La bola Esa Que le quita La planta En serio Bueno A ver He encontrado A ver He encontrado Otro satélite De estos Pero Ahora vais a ver Cómo llevo El camión Tren Si yo me atropello Madreña Fijaos Cómo llevo el tren O sea Va a topísimo No me cabe nada Alguna piececilla Suelta Por ahí Se puede guardar O sea Que el litio Este amigo mío Va a ser Mío Al vino Al vino Al vino también Y de la resina Y luego la tiro Vale Pero Hay una cosa O sea Lo de investigación Que haya por aquí Que no hay Ajá Aquí está Creo que Lo voy a cambiar Por alguna de las Que He cogido ya Antes Que eran de planta Una planta morada Compañera Planta morada Lo siento Pero Vas a ser sustituida En algún momento Ahí está Así que nada Yo me llevo Lo de los satélites Que en principio Siempre es mejor Así que nada Vamos a ver Si encuentro mi casa Porque debería de estar Al otro lado de esa montaña Madre mía Que no anda Vamos Vamos No anda No anda No anda Y esto se está petardeando Un poco Vamos 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 Ya no Creo que no me voy a detener Porque cuando esto Coge reprise Va bien Se me ha caído el coche Y me ha matado Bueno pues Habéis visto Hemos tenido un pequeño Problemilla Hay que localizar el vehículo Así que vamos a intentar Construir una pequeña nave Para localizar el vehículo Porque se me ha caído Por un terraplén Nave Es una nave Que pide Que he puesto Vaya Vaya Y ya Con la nave Vamos a orbitar Alrededor del planeta Y vamos a localizar Nuestro coche Creo Que podemos localizar El coche Y así por lo menos Sabremos Donde estábamos Tenemos energía Se va a cargar Seguramente Uy tío Uy tío Que tío Pero y la pata Bueno Tenemos hidracina Por ahí Suficiente Vale Vamos a ver Si nos deja Construirle una plaza Perfecto Lo que no tenemos Es compuesto Para la plaza Bueno Vamos a ver Hidracina Primero Hidracina 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 Vale Vamos a ponerle Compuestos A la plaza Que esto Ah mira Solo los pide ahí Genial Y vamos a orbitar Alrededor del planeta Voy a tomar un café A bitrastato Por si acaso Le vamos a poner Un soporte Por si tenemos Que recuperar Por si no podemos Recuperar nada más Así que Vamos a orbitar El rescate El rescate Del vehículo Que son tres puntos Que yo recuerde Vamos a ver Ahí vemos la casa O sea que el vehículo Probablemente lo podamos ver Y si no está Por aquí A ver La casa Estaba ahí Al otro lado Vehículo Vehiculillo Ahí está Vale Aterriz ahí Vale Lo hemos localizado Está Está al otro lado Del planeta Vaya viaje No nos hemos dado Vale Vamos a aterrizar Por aquí Que triste Que triste Y nuestro vehículo Debe de estar Por allí Vale Vamos a salir Y nada Pues Vamos a intentar Buscarlo Que debe de estar Por ahí Se me ha colado Por un agujero Como habéis visto He intentado frenar Pero no me ha dado tiempo Soy muy triste Y Debe de estar aquí Al otro lado De esta Montaña Montaña Creo que lo he encontrado Gente Allí hay algo Vale Vamos a Sí Vamos a seguir Desde aquí Tampoco vamos a volver Allí hay algo Vamos a ver si es eso Me he quedado sin anclajes No Lo que pasa es que no le he dado bien A la T Camión Es aquí Donde me la he pegado Camión Ahí Míralo Mi camión Lo encontré Madre mía Como lo saco de aquí Que barbaridad Bueno Vamos a traer los anclajes Hasta aquí Donde están A que me he perdido Mira Vale No tengo más anclajes Por eso he dejado de poner Anclajes Camión Está bien Tal vez debería haber traído una grúa Madre mía Pero que pedazo de cueva Oxígeno Oxígeno Que pedazo de cueva es esta Te has caído la cueva del infierno Vale Por aquí creo Que no me he matado Que buena leche Me he matado No me he matado de milagro No me he matado de milagro Aquí está mi cuerpo Este O sea Mi cuerpo no existe ya O sea Mi cuerpo dejó de existir Coge el tanque Aunque sea Póntelo aquí Y el tanque de oxígeno Que debería de estar Litio Sí Litio me gusta Aluminio Hidracina ¿Dónde está el tanque de oxígeno, tío? El tanque El tanque De oxígeno Ah, es este Leches Póntelo Mueve los anclajes Aquí Y el tanque arriba Vale Eh, vamos a coger el titanio Que era interesante el mismo Vale, vamos a ver Vehículo, ¿cómo estás? Vamos, vámonos de aquí Subimos Hemos recuperado el vehículo Ahora hay que hacerlo Volver a casa Que ya, sí Antes no sabíamos dónde estaba Ahora ya Vamos a flipar Laterita, ¿te puedo atravesar? No, no te puedo atravesar Vamos a ver ¿Cómo se sale de la maldita cueva esta? Ahí veo la luz Hay un montón de recursos aquí Pero yo llevo ya mi vehículo cargado Vamos a ver ¿Cómo salgo de la maldita cueva? Por ahí puedo salir Podría salir por aquí Puedo hacerme un Voy a hacerme una super mega rampa Venga Vamos Eh, pero es Plazas de mostoreado Carra cosa, vamos 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 Rampaca, a tope Rampa Rampaca Rampaca Ya estamos llegando al techo No es todo lo malo Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Rampaca por aquí también Vamos Vamos Sin energía Genial Tengo violemento Sí Entonces Métese aquí Y vamos Seguimos Seguimos Vamos a Primero vamos a ver si la rampa Nos llevaría a algún sitio En condiciones Luego ya volveremos a por nuestro vehículo Madre mía Sí Ahí estamos Vale Hemos tocado tierra Gente Genial Vale, vale, vale Hemos tocado tierra Vale ¿Dónde hemos amanecido? Bien Bien, bien, bien Ahora vamos por aquí Hay que sacar el vehículo como sea, eh Hay que sacar el vehículo como sea Avanza Un poquito más Un poquito vehículo Vamos Vamos Estamos a punto de emerger De la tierra Rescate Vamos 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 Y Salimos Hemos salido Gente Llevamos todo el vehículo Madre mía Todo lo que hemos hecho para rescatar el maldito vehículo ¿Dónde está mi casa? ¿Dónde está mi casa ahora? A ver Mi nave La dejé allí Así que voy a ir por este lado Madre mía Voy a poner esto en silencio Ahí estamos Y nada Volvemos a casa Gente Nos vemos en casa Porque ya es como antes O sea El camión Ya lo tenía lleno Y nos íbamos a ver en casa Pero nada El rescate Ha tenido que ser el rescate Vamos Vamos a casa Con el luz Veo algo Veo algo al horizonte ¿Qué es? Es una baliza ¿Pero de qué? ¿Están cerca de casa? ¿No están cerca de casa? Vamos equipo Hemos conseguido volver Hemos dado la vuelta al planeta Hemos dado la vuelta al planeta No, sin problemas Digamos que el récord del mundo de vuelta al planeta Lo tenemos nosotros Porque somos los únicos que lo hemos dado Vamos Hemos encontrado la baliza Gente Hay balizas cerca de casa Las balizas se ven una a otra Salvo la de la esquina última Que es esa Que la vemos nosotros Vamos Hay otra Hay otra Vamos Vamos gente Hay esperanza Veo más balizas Hay esperanza ¿Dónde está la de casa? Creo que aquella es la de casa Esa es la baliza de casa Vamos Hemos encontrado la casa Gente Ay Que feliz estoy Ay No que por mí de gozo gente Hemos encontrado La baliza de vuelta a casa Hemos dado la vuelta al planeta Hemos traído todo el loot Que podíamos traer Porque en este rato Porque en este rato que me he dado la vuelta Que he tardado como media hora más En dar la vuelta al planeta A este maldito ritmo Por cierto Ah va full Vale He visto satélites caídos Infinitos O sea Madre mía He traído un poquito más de litio Porque Tampoco Interesante Porque luego ya veréis Que en los En los demás planetas Hay muchísimo maldito Vale Esto ya lo he esquilmado yo Estamos cerca de casa No podemos bajar Estamos en medio de la tormenta Vale Que recibimiento Ya parece que se ha detenido Ya no hay Bolas Bolonchos Que me hagan sufrir Vale Lo conectamos Lo conecto Básicamente Para que El propio camión de energía ¿Dónde está lo verde? Yo aquí delante Tenía Ah vale Se ha quedado aquí Se ha quedado al principio Vale Vamos a ver Investigaciones Investigaciones Carrascos A pipi Eh litio ¿No? ¿Es litio? ¿Qué es? Es litio Vale Vale Ya podemos seguir investigando A ver No lo petees Carrascos No lo petees Vale ¿Se ha llenado? Sí Vamos a seguir investigando Porque esto ya me debería De empezar a dar Vehículos interesantes Si no los he investigado Todos O cosas interesantes A ver ¿Qué me da? ¿Qué me da? Nada Ah sí ¿Qué me ha dado? ¡Resina! ¿En serio? ¿Me has dado resina? ¿Me has dado maldita resina? ¿En serio? Bueno Nada Se queda ahí Investigación Maldito menos 13 Ah Venga Investigación buena ¿Qué es? ¿Qué es? Taladro Para taladrar No Digo yo Venga Seguimos investigando Maldita sea Resina Maldita sea O sea Me he pegado El viaje De la vida Para que me des resina Misión de rescate Increíble Para que me des resina Invertigación Se está petando Hábitat Oh No lo tenía descubierto Y para el siguiente capítulo Me hace falta Madre mía Carrascosa Que debes ir a otro planeta Sin el hábitat Qué tío más lerdo ¿Detrás había algo? Carbón Carbón ¿En serio? Carbón El carbón viene bien Da mucha energía Pero Tío Ahora ya tengo otras formas De extraer la energía A lo mejor en otros planetas No A ver Detrás había una cafetera De estas más Una olla a presión Vamos 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 Que me das Que me das Que me das Se está petando mucho No me gusta Manivela Eso creo que sirve Para rescatar Me habría venido muy bien Para rescatar Mi vehículo del hoyo Pero bueno Lo he rescatado Bien Y esto es Aluminio Aluminio Vale Pues nada Mi camión de loot Que se va a quedar El remol Que se va a quedar Así lleno de cosas Supongo que fundiré Lo que pueda fundir Y la resina Y lo demás Pues para Para colonizar El siguiente planeta De momento lo dejamos enganchado Porque nos genera energía Para Para las investigaciones Y fundir Y demás Y bueno Pensaba yo que iba a sacar más cosas ¿Cuántos hemos sacado? Una manivela No sé qué más Así que nada Ha estado mal Bueno gente Pues nada Ya sabéis Si os ha gustado Dale al like El siguiente capítulo Será construir una nave Grande No como la de antes Pequeñita Y Irnos Y Irnos A un planeta Y colonizarlo A un planeta Donde haya más minerales Y más cosas Que no tenemos en este Y allí es donde haremos Una plataforma de comercio Y Y Saltaremos al siguiente planeta Así que nada Gente lo voy a dejando por aquí Como siempre espero que os haya gustado Y si os ha gustado Dale al like Por ahí arriba Por ahí arriba tenéis el canal Para suscribiros Un poquito más a la izquierda Para allá Ahí para el fondo Tenéis el último vídeo del canal Y por aquí arriba Encima de mí Tenéis un vídeo sugerido En base a vuestras tendencias De búsqueda de YouTube Que seguro que os gusta Todo O sea Lo que os recomienda De mi canal Así que nada gente Saludos y suerte ¡Suscríbete al canal!